Corazón Corazón, ¿por qué sufres? Corazón, corazón, ¿por qué lloras? Corazón, corazón, no seas débil, corazón, corazón, es mejor reír y no sufrir. Si bien tú sabes que también la quiero, que también la amo y también la adoro, ella se ha llevado parte de mi vida, parte de mi ser, corazón, ya ves. Corazón, ya no sufras, corazón, corazón, ya no llores, corazón, corazón, no seas débil, corazón, corazón, es mejor reír y no sufrir. Corazón, ya no sufras, corazón, corazón, ya no llores, corazón, corazón. Corazón, no seas débil, corazón, corazón, es mejor reír y no sufrir. Si bien tú sabes que también te quiere, que también te ama y también te adora, ella se ha llevado parte de tu vida, parte de tu ser, corazón, ya ves. Ya ves, corazón, corazón, corazón. Sí. Sí. Gracias por ver el video.